A las buenas, Tristán. ¿Nos permite pasar? Pasen. ¿Qué hacen aquí? ¿Hay noticias de madre? No, por desgracia ninguna, pero no anda desencaminado. Hemos venido porque Raimundo no quiere ser un impedimento para que esas noticias se produzcan. Padre, ¿Alfín se va a decidir? Alfonso y Emilia no han parado hasta convencerme. Sí, voy a declarar ante la justicia. Ahora, eso he pesado los pros y los contras y me he dado cuenta que me he comportado como un cobarde, como un auténtico egoísta. Bueno, dos adjetivos que nunca le han correspondido. Es con la verdad por delante como se pueden solucionar las cosas. Lo voy a referir todo. El secuestro de Sebastián, la extorsión de Ayala y la estafa que he estado a punto de perpetrar contra Francisca. Todo. He cometido demasiados errores y ya va siendo hora de enmendarlos. Estoy con usted. Sin duda va a hacer lo correcto. Gracias, hijo. Bueno, Raimundo, convendría que nos pusiéramos en camino ya, que la noche va a ser muy larga. Iré con ustedes. No, no hace falta. Me acompaña don Pedro y prefiero pasar por este trance de una manera discreta. Padre, ¿estás seguro? Seguro. Quédate aquí y descansa. ¿Qué falta te hace? Bien, como quieran. Bueno, ojalá este sea el principio para que las cosas comiencen a solucionarse. Eso espero y que concluya de una vez por todas este cúmulo de desgracias y podamos estar tranquilos y felices en la medida de lo posible. Buenas tardes. Buenas tardes.